Muy, muy controlado, muy ordenado, siempre son, y no nada más nosotros, todas las empresas, ¿no? Bueno, y me casé a ver, ¿sabes? Mira, está... Edén. Pues qué bueno, ¿no? No, 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 no. La verdad, si me preguntas, a mí nunca, excepto el grande, fue el del 17 y el otro, pero fuera de eso, pues bueno, siempre salimos en orcio, igual que Chapultepec, igual ha de ser las otras televisoras y compañías. No es normal que suene tanto, tanto tiempo. ¿Sí se suena, se queda así, hasta que se oye? No, 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 no. Puede ser, entonces, sí, 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 sí. ¿Ves que luego también ya es el frío que traemos, se mueve una lámpara y dices... Bueno, ya estás listo para tus vacaciones, ¿no? Ya, mi hermano, bueno, pues aquí hoy te estamos haciendo programas en realidad, Y si has ido, ya sabes, todas las cosas que hay que hacer en la noche y luego en la mañana en vivo.